Hola Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti. Se ha caído en las de oros. Y vemos después el mensaje de tus guías. El carro, reina de espadas. Siete de bastos, seis de bastos, nueve de espadas. Caballo de oros, los enamorados. Y caballo de espada. Voy a sacar una carta más. Caballo de espada habla de noticias. Algo que viene muy sorprendente. Vamos a ver. Tres de copas. Virgo, siento proyectos que salen adelante. Pero sobre todo lo que siento es como que vas a tener una idea muy fija. Muy marcada. Es como que vas a saber realmente en todo momento qué es lo que debes de hacer. Has pasado un ciclo negativo. Has pasado un ciclo de experiencias negativas. Pero ese ciclo ya ha terminado. Ha sido largo. Eso sí, ha sido muy largo, siento. Puede ser que hayas pasado un ciclo de una crisis económica. Puede ser que hayas pasado un ciclo de donde lo has pasado muy, muy mal en trabajo. No necesariamente por no tener trabajo. A lo mejor sí lo has tenido. Pero bueno, ha pasado algo dentro de ese trabajo. Siento como que no lo has pasado nada, nada de bien. Has podido pasar un ciclo duro en el amor. Has podido sufrir una decepción muy grande en el amor. Te has podido separar y demás. Te hablo de lo que ya ha pasado. Para que entiendas la lectura en el presente. A dónde te dirigen. Ese ciclo ya se soltó, ya se cerró. Y estás entrando en una etapa nueva. Quiere decir que ese ciclo, con la reina de espadas, te ha enseñado, Virgo. Sobre todo te ha enseñado. Entonces muchas veces te preguntarás a lo mejor, Jolín, ¿por qué he tenido yo que pasar esto? Pues un aprendizaje. Es que la vida estamos para aprender. Entonces si no nos pasan cosas malas, no aprendemos. Porque de las buenas poco se aprende. Entonces ahora, Virgo, siento que has aprendido sobre todo a poner límites. Sobre todo a mirar por ti antes de por los demás. Porque a lo mejor el error ha sido ese. Mirar por los demás más que por ti mismo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el universo te ha quitado para darle a los demás. Viene una etapa de victoria, de triunfos, en trabajo, en economía, en proyectos que muchos tenéis. Tenéis ahí un proyecto en vuestra mente que queréis hacer y lo vais a conseguir. Pero también vienen sorpresas en el amor. Sí, vienen sorpresas en el amor. Aunque tú me digas ahora mismo, porque yo no sé por qué siento que algún Virgo por ahí dice, yo no estoy para eso. Bueno. Tal vez tú pienses, no estás para eso, pero cuando el amor llega a tu vida, porque Virgo viene de forma sorprendente. Virgo viene de forma sorprendente. Empiezas a conocer a personas nuevas. Empiezas a conocer personas en general. Pero hay alguien, alguien que te va a llamar muchísimo la atención. Aunque tú digas o pienses, yo no estoy para eso. Vamos a hacer una canalización. Vamos a hacer una canalización. Muchos Virgos me dicen que vais a tener un cambio de lugar, ¿vale? Los Virgos que vayáis a tener un cambio de ciudad o país, dicen, allí donde vas a ir, te esperan muy buenas situaciones nuevas. Conocerás personas nuevas. Vienen ambientes diferentes. Dice, ambientes diferentes. ¿Por qué ambientes? No sé si es que has estado en ambientes delicados, Virgo. Trabajo. O sea, ahí vienen muchas situaciones nuevas, experiencias nuevas. Dice, hay Virgo que habéis cerrado una empresa. Eso ha sido doloroso, sí, ha sido doloroso, ¿vale? Pero, dicen Virgo, tranquilo, porque algo nuevo va a llegar, ¿vale? La energía que tú estás entrando ahora es que algo, o sea, algo no, perdón, muchas cosas nuevas van a llegar, ¿bien? Aparece esa energía en esa lectura, no es que todo te vaya a llegar personas nuevas, trabajo nuevo, dinero, no. La lectura es que tú estás entrando en esa energía, pero sí me detallan que hay como proyectos ya en tu mente. Los proyectos no significa solo que tú vayas a construir una empresa. O sea, los proyectos pueden ser, pues me quiero cambiar de ciudad, o me quiero comprar una casa, o quiero, no sé, proyectos personales, ¿vale? Entonces, empiezan ideas nuevas en tu mente. Vamos a sacarte una carta, mensaje último para ti, Virgo. El nacimiento de una nueva era, me encanta, me encanta, cuando se habla de algo nuevo que viene y sale esta carta, me encanta. Vienen cosas nuevas, una nueva era, nuevas creaciones ven la luz, sueñas con un nuevo mundo. Virgo, aquí os dejo con la lectura, nos vemos mañana, chao.